Por eso mismo, y por eso me lo hice ahí para que se me viera cuando festejara así. Hola, soy Alexia Villanueva y voy a reaccionar a mis goles. Emocionada, porque aparte me dio Santos la confianza, entonces era un poco también de nervios, a ver cómo me iban a salir las cosas en esos pocos minutos. ¡El tiro! ¡Acelo saludo! No, en ese entré de cambio en el medio tiempo y me acuerdo que íbamos perdiendo 4-0. Me emocioné porque fue mi primer gol en Santos, pero el marcador no fue tan favorable. Que necesitan ganar para tener algo de vida. Aquí viene el remate, Quiñones, gol. Le pegó Quiñones, pero luego Villanueva la empuja para el 1-1. No, en ese no sé cómo alcancé a reaccionar al tiro de Flaka. Y yo me la esperaba porque dije Flaka ya está en fronte de la portería y yo creo que hasta le pegó mal, pero alcancé a meter el pie y pues alcancé a empatar ahí. ¡Acelo saludo! ¡Acelo saludo! ¡Acelo saludo! ¡Acelo saludo! Bueno, con mis compañeras yo sí. Porque antes no me rebotó o se me adelantó, pero no. ¿A quién le has dedicado todos tus goles? A mis papás. ¿Qué pasó? ¿A acordarle a mí? No, en eso me extraña porque pensé que no le había pegado bien. Pensé que no le había pegado bien. Pero yo cuando literal me planté bien y le alcancé a pegar y dije dónde iba, dije no, no sé si... No sé si... Hasta yo me sorprendí. Pero como ese era mi ex-equipo, yo siempre había dicho que a mi ex-equipo así nunca les iba a festejar ese gol. Es mi gol favorito. El remate... ¡Bien Itzayana otra vez! Es también uno de mis goles favoritos porque esa jugada la venía practicando desde Cholos y en los entrenamientos y no me salía. Y en ese partido se me dio, entonces pues... No, ese gol siempre lo voy a tener recordado porque siempre lo practiqué y nunca me salía hasta en ese momento. Yo soy muy fan de Henry Martin. Mi ídolo y de hecho cuando anoté mi primer gol como profesional, festejé así y festejaba así. Entonces tengo de hecho un tatuaje. Por eso mismo. Y por eso me lo hice ahí para que se me diera cuando festejara así. ¿Me puedes hacer así entonces? ¿Sí? ¡Villanueva llega! ¡Gol! ¡Es Santos Laguna! ¡Villanueva aprovecha! Ese gol representó mucho para mí porque, bueno, mi familia vino de México y mi hermano, mi hermano es muy fan y me dijo, ya tienes que anotar gol cuando yo vengo porque cuando yo vengo no anotas gol. Yo le dije, no que sí, y es más, voy a anotar un doblete. Le dije, voy a seguir con esa racha. Me dijo, va, está bien. Entonces, cuando lo anoto, luego se me vino a la mente de él y fui a festejar ahí con ellos. ¡Villanueva! ¡Gol! Creo que el partido, yo de hecho pensaba, yo decía, este partido está buenísimo, o sea, y yo creo que de merecer no lo merecemos nosotras, pero esto no es de merecer, entonces de anotar gol. Yo creo que nos dio muchísima confianza este último juego. Bueno, en base a los resultados que estamos dando, yo creo que nos ha dado demasiada la confianza de todas, tenemos la confianza de cada una y yo creo que este Santos femenil, este su torneo y este torneo va a ser historia. No, pues, que siga leyendo, que siga apoyándonos porque les vamos a seguir dando espectáculos en los partidos y vamos a ser historia y ustedes van a estar con nosotros. ¿Prometes más goles? ¡Ah, claro que sí!